¿Qué es la sala de exposiciones temporales? Bueno y lo más importante les comento el horario, es de martes a viernes de 9 de la mañana a 7.30 de la noche, sábados y domingos de 10 de la mañana a 7.30 de la noche, los días lunes no se abre. La importancia de este museo es dar a conocer al pueblo mexicano lo que ha sido la historia naval de México a través de los acontecimientos que se han forjado y bueno eso se los platicamos de manera cronológica a través de las salas con las que cuenta este museo naval. Hacemos una atenta invitación a las instituciones educativas a nivel primaria, secundaria, bachillerato y educación superior para que hagan su solicitud al teléfono 2235357 y con gusto los atenderemos. Les hacemos su reservación, su visita guiada sin costo alguno. Los esperamos.